La belleza triunfa sobre el poder o eso quisiéramos o eso quería Calderón de la Barca que en su auto sacramental más famoso que lleva por título el gran teatro del mundo hace decir los siguientes versos a la hermosura la hermosura con mayúscula la hermosura personificada que en sus propias palabras explica por qué la belleza triunfa sobre el poder viendo estoy mi beldad hermosa y pura ni al rey envidio ni sus triunfos quiero pues más ilustre imperio considero que es el que mi belleza me asegura porque si el rey avasallar procura las vidas yo las almas luego infiero con causa que mi imperio es el primero pues que reina en las almas la hermosura que reine si la belleza la hermosura en todas las almas soy Pablo Bullosa y esto es la dichosa palabra bienvenidos la belleza visual y sonora el potente vigor y la vida de las metáforas de Homero he seleccionado dos que bueno sería hablarlas y recitarlas en griego antiguo los teucros a la saga de sus jefes desfilan con largo vocerío y alboroto de pájaros tal cuando las amaga el tupido aguacero y las espanta el frío las grullas se levantan por los cielos y huyen sobre la corriente del océano gruyen va otra el arrullo la candidez la suavidad femenina parecen nunca haber cambiado las diosas empezaron a andar semejantes en el paso a tímidas palomas impacientes por socorrer a los árboles árgibos soy germán ortega chávez cómo les va muy buenas noches después de una semana de tanta muerte por todos lados calacas etcétera hasta mis alumnos de la universidad iban disfrazados de halloween para que vean el desarrollo humano comentando un poema de sabines un magnífico soneto que habla sobre la muerte me dijo Pablo Bullosa bueno y si le sustituyes lo de morir por vivir y prueba de la flexibilidad de este soneto es que voy a sustituirle morir por vivir con permiso de sabines que no va a decir nada vivir es retirarse hacerse a un lado ocultarse un momento estarse quieto pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto vivir es olvidar ser olvidado refugiarse desnudo en el discreto calor de dios y en su cerrado puño crecer igual que un feto vivir es encenderse boca abajo hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo apagarse es vivir lento y a prisa tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza soy Eduardo Cácer pues yo voy a retomar tu vivir porque justo hoy la letra que voy a tomar es la V resulta que estamos ya en noviembre que vamos avanzando en el año y que se va terminando la temporada haciendo cuentas me di cuenta valga la redundancia de que me faltaban programas para dedicarle un programa a cada letra así que hoy tuve que unir dos para este programa y no en vano pues la U y la V tienen mucho que ver antes del siglo XVI resulta que se utilizaban indistintamente como vocal y como consonante antes de una reforma que hubo en 1557 por ni más ni menos que Pierre de la Gamay que era un educador francés del que ya he hablado aquí porque justo también le debemos la J en el abecedario bueno pues él también fue el impulsor de esta reforma que pues más o menos propuso que la U se quedara como vocal y la V como consonante cosa que terminó siendo un poco así la academia desaconsejaba que al inicio de las palabras se utilizara la U que nada más se utilizara la V y pero había mucha confusión por ejemplo el nombre de Juan y el de Iván prácticamente se escribían igual así que era bastante temeroso de hecho la U se utiliza para dar miedo en Asturias hay un género neutro además del género femenino y el masculino pues hay un neutro y hacen que algunas palabras terminen en U como suelo como asturiano por ejemplo es bastante divertido andar en Asturias con esa U existe la vuelta en U y además la U es la única letra que puede portar la diéresis y eso es gracias a la G pero también es la acompañante así imprescindible para la Q hay un dicho que no voy a decirles la solución pero se lo dejo a ustedes que dice parentesco que tiene U quédatelo tú y hagan ahí cuentas la V sin embargo es el número 5 romano es digamos palabras como volar viajar volver que es lo que esperamos hacer en este programa pero también ventaja virtud vino se le pone cuando hay dos contrincantes en versus por ejemplo y se pone en primer lugar cuando se da un visto bueno el nombre de este programa no tiene ni una U ni una V pero esperamos que esta U que en las redes sociales y en el teclado es una sonrisa y que terminen el programa con una V de victoria buenas noches yo soy Laura García buenísimo buenísimo bueno buenísimo es con B grande por cierto ya no hay ni B grande ni B chica ha muerto en nuestros corazones sí sí yo le sigo diciendo B chica y B de burro pero sí yo también es generacional revela nuestra resistencia el léxico es como el carbono 14 la persona que lo bueno desde muy temprano estuvimos circulando en nuestras redes sociales una preguntita aquí les va bueno no está formulada como pregunta pero ustedes lo entenderán como tal paje soldado y poeta que pidió venir a nuestro continente para llegar donde otro no ha llegado sentenciado a muerte recibió el perdón cuando estaban a punto de ejecutarlo como censor de libros aprobó la Eneida tenía buen gusto fue acusado en la corte de exaltar en demasía el coraje de los indígenas y lo mencionan el cura y el barbero creo que nunca hemos hablado de él en este programa por cierto de esta persona y era hora al menos de mencionarlo como lo hicieron el cura y el barbero vámonos con preguntas de nuestro culto público como esta que nos hizo llegar jair torres que nos pide que hablemos sobre knich canab pacal bueno de pacal pacal el grande no pacal el grande bueno este este personaje es es curioso porque se dan una serie de coincidencias digamos arqueológicas también con un personaje tan importante no porque se podría haber encontrado como fue el caso de tutankamón un una tumba de un rey que no hubiera sido tan importante y que su reinado hubiera sido muy breve como en el caso de tutankamón pero aquí este es nuestro tutankamón mexicano y pues es el gobernante más conocido más famoso más famoso del clásico maya y recordemos que el el doctor ruth lulier encontró su tumba bueno empezó a averiguar el asunto desde 49 1949 y en 52 realmente cuando fue cuando se encontró la tumba o sea que tenemos pues este 70 años más o menos de saber un poco acerca de él al principio pero realmente en los últimos 30 años no más en los últimos 30 años es cuando los historiadores y los arqueólogos han podido realmente reconstruir su vida reconstruir su vida y recordemos que pues este por por causas muy lógicas la historia del mundo normalmente se estudia más se ve más se conoce más la historia de cuando llegaron los europeos cuando llegaban los europeos era cuando podían hacer historia entonces la historia del mundo cuando no estaban los europeos no llegaron no habían llegado pues normalmente la conocemos poco no conocemos pero no tiene que ver con los europeos tiene que ver con el alfabeto con la escritura de hecho la historia es cuando hay escritura claro es la definición técnica antes de la escritura lo que quiero decir es que claro ese descubrimiento de tatiana proscuriafo y de y de coronoso europeos arqueólogos y historiadores que lograron descifrar justamente incluso tristemente diría yo porque el el doctor rus que por cierto tuve la fortuna de que me diera clase en la facultad de filosofía letras yo fui alumno de él y no alcanzó a conocer toda la historia del clásico maya no como ahora la conocemos bueno este personaje es el treceavo personaje de el reino hueso el reino hueso así se llamaba pacales digamos este era era el gobernante más o menos número 13 de este reino que por supuesto no se llamaba palenque palenque es un nombre este colonial el lugar se llamaba en la canja la ciudad y el reino se llamaba la canja quiere decir agua grande y el reino se llamaba bacal que quiere decir como como hueso un gran hueso a propósito de la idea de muertos y de ahí viene la tradición política mexicana la tradición exactamente o sea que te dan un hueso y bueno este gobernante subió a gobernar a los 12 años en una coyuntura política entre justamente entre una serie de reinos que fueron los enemigos siempre del reino de palenque que fueron básicamente calakmul el gran reino de calakmul el reino de toniná el reino de piedras negras y este y una serie de reinos más pequeños fueron como los enemigos los enemigos de palenque y en cambio tical siempre fue un reino amigo normalmente fue un reino amigo tuvieron buenas buenas relaciones y de hecho podríamos decir que el reino de tical y el reino de palenque se asociaron para como contener la presión de calakmul no fueron como dos grandes aliados para contener la presión de calakmul que ahora sabemos que fue el reino más importante y más poderoso del clásico maya estamos hablando del siglo 3 al siglo 9 más o menos entonces pacal le toca gobernar él sube en el año 603 más o menos y muere 80 años después es este igual él nace en 603 sube a los 12 años y es uno de los gobernantes más longevos de la historia de la historia en general del mundo y curioso porque tutankam el este que cumple 100 años también gobernó desde chiquito sí pero 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 se quedó chiquito tutankam se murió muy chiquito pero si era común en los reinos que pues había reyes que eran niños era reyes que subían como niños ahora él él se casa con una con una princesa de tonina y su madre te llevaba el nombre de la gran diosa maya uno de los nombres de la gran diosa maya y se le consideraba como una encarnación de la diosa maya que está en una estructura muy común en muchos reinos del mundo del mundo y era una descendencia básicamente matrilineal unos pocos años antes digamos unos pocos reinos antes de del de pacal ahora pacal es increíble que fue también el constructor de una de las estructuras mayas arquitectónicas más extrañas más extrañas no solamente su tumba sino el palacio no el palacio el palacio de palenque pues es único en toda la en toda la arqueología maya es único y lo mandó construir él encima de otros de otras construcciones anteriores pero este pero eso es es el palacio donde él vivió y está lleno de inscripciones y logramos este pues digamos saber mucho de su reino fue un gran constructor fue este un hombre que básicamente le tocó vivir en una época pacífica tuvo algunos encuentros con los reinos vecinos pero por supuesto nada más lo último que quisiera yo decir era que pues se sigue hablando terriblemente de que la lápida de palenque representaba a un extraterrestre esto se ha difundido muchísimo y este por supuesto no tiene ningún fundamento pero si ustedes lo buscan en las redes es lo que más viene hasta el día de hoy pero bueno bueno vámonos con la dichosa palabra de esta noche si les parece bien la definición dice lo siguiente invención que se cuenta como si fuera verdadera con el propósito de engañar la etimología de la palabra que buscamos guarda relación con los personajes del género bucólico abundante en enredos exageraciones y falsedades si ustedes saben a qué palabra corresponde esta definición tendrán oportunidad de llevarse algunos de los ejemplares que vamos a mostrar a continuación oportunidad no seguridad se me ocurrió citar a homero al principio precisamente porque iba yo a entregar este libro de alejandro de afrodisia o de afrodicias no que por cierto es una ruina en la zona de turquía fabulosa este de la mixtura y el crecimiento es de la biblioteca scriptorum graecorum et romanorum no mexicana de la unam y pues es el gran exégete el gran comentador de aristóteles que vivió en la época de los severos a principios del siglo 3 no de nuestra era el gran comentador probablemente el más importante del mundo antiguo de aristóteles bueno y tenemos también estupidez ilustrada publicado por bonilla artigas y asteriscos un libro de aforismos pensamientos muy inteligentes de luis alberto ayala blanco de la editorial océano de james lawrence powell un geoquímico que además es docente y escritor investigador informe 2084 una historia oral del gran calentamiento que para muchos es la obra literaria más importante sobre el cambio climático es una especie de distopía pero basado en profecías digamos un poquito en predicciones científicas sobre qué puede pasar si no tomamos cartas en el asunto si sigue esto así de todos los padecimientos que puede padecer el ser humano padecer el ser humano para ir a la redundancia si debido a estos cambios climáticos y a sus consecuencias así que lejos de ser algo pues triste debería ser algo que nos alarmara y nos pusiera en marcha bien pues haremos una breve pausa para que todos los que tengan que hacer alguna flexión o mejor todavía alguna reflexión lo hagan los animales son nuestro espejo comemos como cerdos hacemos el oso cogemos como conejos nos quedamos como el perro de las dos tortas dormimos como lirones se nos hace el corazón de pollo hablamos como pericos cacaremos el huevo nos hacemos patos andamos como león enjaulado viboreamos al prójimo estamos más locos que una cabra nos ponemos truchas somos pobres como ratón de iglesia nos sentimos como peces en el agua o andamos a caballo entre una cosa y otra existen seres definitivamente salvajes dice mary oliver y hay otros que están sólidamente domesticados el tigre es salvaje el coyote el búho yo estoy domesticada tú estás domesticado pero el perro vive en ambos mundos hola me llamo isabel zapata soy escritora traductora y editora soy autora de los libros alberca vacía una ballena es un país in vitro y las noches son así escribo por lo general poesía y ensayo aunque ahora estoy trabajando en una novela el fragmento que acabo de leer viene de este libro que se llama alberca vacía recientemente reeditado por lumen y aprovecho para mandarles un saludo a mis amigos queridos de la dichosa palabra y felicitarlos por sus primeros 20 años muchas gracias isabel que buena onda eso de los primeros 20 años muy bien primero sí aguantemos 20 más pero ahí vamos sí muchas gracias que buena onda alejandro cenit nos pregunta que si pudiéramos hablar de periplos qué gran palabra qué gran palabra porque además yo no sé por qué o a lo mejor soy yo nada más la he escuchado incluso la he usado con una especie de connotación negativa cuando uno dice no es que no sabes el periplo para llegar hasta el canal 22 hoy porque había un montón de tráfico estaba cortado aquí y allá es decir como una odisea como un viaje dificultoso y obstaculizado cada viaje un coraje cuando en realidad no debería ser así si uno se va a la etimología peri que es alrededor de como periferia y demás y plous que viene también del griego y que significa es un viaje que se hace en una embarcación de vela es así lo que viene de una raíz que significa nadar y que a la vez viene de fluir etcétera etcétera el de magallanes ese por ejemplo sería un periplo porque te voy a decir periplo lo que inicialmente era era como una especie de cuaderno de bitácora donde se apuntaban todas las cosas que pasaban durante ese viaje de hecho el más famoso es el periplo de janón que es uno que mucha gente dice que si es una fábula que si en realidad no existió que si data del siglo 3 antes de cristo o si es del 6 antes de cristo los cartagineses, los púnicos, etcétera y un poco lo que se cuenta en ese cuaderno de bitácora que en realidad era una tablilla porque en ese momento imagínense cómo se escribía se cuenta un poco cómo salieron de Cartago y cómo empezaron a bordear digamos África toda la costa oeste atlántica de África hasta llegar más o menos a Guinea al golfo de este golfo donde da la curva este África y cómo volvieron ahí dicen que por falta de víveres es lo que se achaca y un poco lo que se contaba en esos cuadernos que luego hay lo que se... En España les llaman derroteros Derroteros porque en realidad lo que se pone es un poco fíjate en ese momento lo que se pretendía era escribir cosas que pasaban durante el viaje para que los siguientes que se aventaran a hacer ese viaje pues no tuvieran los mismos problemas o no tuvieran las mismas sorpresas o avanzaran un poco más y fueran más preparados entonces se describían las costas, las aguas, las poblaciones los animales, las costumbres, los idiomas El de Pigafetta que tú dices que es el de este de Minerva del que ya hemos hablado aquí en realidad es ese primer viaje que la circunnavegación porque de hecho es un sinónimo de circunnavegación también periplo cuando se rodea Sería como el término griego y el latino El de origen griego y circunnavegación sería el latino Hoy tenemos dos sinónimos que uno viene de ahí y otro viene de allá efectivamente pero también se utiliza un poco ya llevándolo más allá a este periplo personal que uno puede emprender cuando uno va buscando la verdad a veces es Dios a veces es donde estoy, quién soy, dónde vengo Un periplo espiritual Y eso también se utiliza como periplo Pero digamos que hoy se utiliza para un viaje que implica puede ser durante las vacaciones varios países No sé por qué No sé por qué está incluido Un viaje largo Sí, pero por varios países O sea, si tú haces un viaje largo por México no es un periplo Bueno, es un periplo pues a lo mejor por estados de México Depende de la acepción del diccionario que uses porque en realidad es un viaje que tú puedes hacer no estás rodeando ninguna costa no es por mar porque debería ser en un barco en principio y se describen las aguas que eso es muy importante luego para navegar y para saber un poco cómo fondear cómo no encallar cómo no si es mejor en primavera en invierno qué pasa con el clima la gente que se encontraba en el idioma es muy interesante también cómo van detallando y muchos científicos después han intentado ver en esta supuesta traducción que hay en griego hecha de este que conservamos o que hemos visto narrada a partir de Plinio el Viejo o sea, ni siquiera conservamos la de Janón intentan ver esas colonias que supuestamente fundaron en este periplo o identificar esos lugares que ellos describían pues hoy como identificarlos con algo que conozcamos y que exista y que tenga que ver con esas descripciones sobre todo geográficas los lagos los ríos las montañas los volcanes todo eso en principio debería seguir existiendo las poblaciones no el idioma no las aguas quién sabe cómo hayan sido pero en principio todo eso serviría para que los siguientes navegantes recordemos que pues la manera antigua de echarse al mar era un poco abrir nuevas rutas comerciales pero también colonizar y establecer como pequeñas sí poblaciones donde ellos pudieran ir asentándose y cada vez ir un poco más allá y comerciar por motivos económicos traer productos de otros lugares abrir sucursales pero todavía hasta la fecha incluso los aviones y todo tipo de navegación llevan un habitáculo es una cuestión de seguridad y de ir creando conocimientos exacto como para saber el periplo significa esas tres cuatro cosas pero según el momento y la persona ahorita tú dices del periplo de Hanón los mismos griegos decían que no sabían bien ni quién era ese Hanón si era el papá de Amílcar o era el hijo de Amílcar o era otro Hanón 300 años posterior y justamente otros escritores griegos decían que pues periplos siempre habían existido antes incluso basado en eso el escritor y erudito Robert Graves escribió en el Bellocino de Oro que es una novela él lo que dice es que en la Argonáutica la Argonáutica de Hazón y los Argonautas realmente es un periplo es un periplo que queda del segundo milenio antes de Cristo que hay una descripción ahí de cuando llegaban y que la isla fulana y que el viento peregrano en realidad lo que quieres generalmente es hacer un periplo es decir regresar o sea porque una cosa es emigrar y otra cosa es viajar en el viaje lo que esperas es regresar eso sería un periplo hasta Cristóbal Colón podría haberse considerado un periplo aunque no rodeó nada como decías tú Magallanes pues no regresó regresó el cano pero fue un periplo al menos la nave por falta de vida pero mucha gente decía que no podían no podían haber hecho esa travesía tan larga y tan difícil porque los barcos en ese entonces no hubieran sido capaces de aguantar los vientos las tormentas bueno la pasaron del nabo eso sí pues seguramente pero volvieron sí ¿qué tú dices? ¿la de Magallanes? no, no la de Janón no por supuesto la de Magallanes pero esa es posterior y esa digamos que los barcos en ese momento estaban un poquito más equipados estamos hablando del siglo VI pero llegaron de milagro de milagro lo de Magallanes fue milagroso bueno de hecho creo que regresaron 18 de todos los que se fueron prácticamente todos ahora en el periplo Masaliota que es un periplo que se supone que es del siglo VII Masaliota que le hicieron los de Marsella what it means digamos está de Marsella Masiliota de los de Marsella y este en ese periplo se describe la costa de Noruega y se describe lo que se cree que pueden ser las islas Shetland o las Orcadas y ahí de ese periplo que se supone que es del siglo VII antes de Cristo que claro no lo tenemos tenemos referencias de autores posteriores y bizantinos pero ahí es donde se menciona por ejemplo Atule y se menciona el plomo y se menciona el estaño y se menciona el sol que daba la vuelta o sea que obviamente si alguien por ahí en esas épocas a lo que voy es que el periplo de Janón pues no pudo haber sido anterior al siglo VI no pudo ser anterior al siglo VI pero no fue el primero ni el que dio la palabra o sea que si había naves que pudieron llegar allá quién sabe cómo quién sabe si llegaron y regresaron pero que había contacto con el norte de Europa obviamente lo había o sea si entendí bien para una aplicación práctica uno comete periplo cuando regresa con su ex es un periplo claro si tienes un viaje espiritual cuando te separaste y regresaste pues es un es un periplo no separarse divorciarse bien pero luego volver en serio esto es periplo ¿ha rodeado algo? ¿ha rodeado? depende depende con quién regreses una vez nos preguntaron sobre el periplo del mar Eritreo que es uno de los periplos más completos que existen de la antigüedad y que describen un viaje por todo por todo el Golfo de Bengala y por el mar Arábigo y que llegan hasta la India y a hasta es una palabra muy bonita estaba yo viendo a ver si algún día hablaremos de la dificultad de calcular la longitud en el mar si en el mar eso nuestra dichosa palabra del día de hoy invención que se cuenta como si fuera verdadera con el propósito de engañar la etimología de la palabra que buscamos guarda relación con los personajes del género bucólico abundante en enredos exageraciones y falsedades si tenemos para ustedes tenemos un libro que suena muy interesante es de antílope en coedición con la universidad autónoma de nuevo león es de Ezequiel Swedenberg se llama 50 estados y en realidad es como una novela entrevista traducciones de 13 poetas contemporáneos de Estados Unidos se antoja mucho y ahora que está tan en la actualidad en la conversación sobre el binarismo y el no binarismo pues aquí Lu Chichia espero haber dicho bien su nombre nos presenta de siglo XXI la invención de los sexos como la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y como los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí es decir si está en la naturaleza si están las hormonas ese debate sobre la diversidad sexual pues está aquí plasmado y hable muchas interrogantes y sobre todo muchos cuestionamientos que no está de más ponerse a pensar un ratito para ver si seguimos pensando lo que pensamos los libros hacen más amplio nuestro mundo y esto lo sabe muy bien Gabriel Zahid uno de las una de las mentes más brillantes de nuestro país Gabriel Zahid por quien siento una profunda admiración hace esta reedición de los demasiados libros 1972 2022 tiene páginas muy actuales publicado por editorial debate que maravilla muy bien vámonos a un periplo nos vamos a un periplo y regresamos como debe ser todo periplo bueno pues regresamos después de haber estado leyendo durante el corte los cuadernos de retorno a un país natal y tenemos más preguntas como esta pregunta preguntada por Maguito Sonrix buen 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 este buen pseudónimo pueden comentar algunos epitafios curiosos de escritores yo yo creo que todos podremos hacerlo y me da mucho gusto que pregunte eso pero ya que estamos hablando tanto de los griegos me gustaría comenzar con el epitafio uno de los más famosos epitafios de la antigüedad de Esquilo Esquilo recordemos que fue el primer trágico griego de los que conocemos hubo otros antes de él y autor de la tragedia más antigua que conocemos que es los persas que se trata increíblemente de que de que los griegos sientan compasión por aquellos a los que acaban de derrotar los persas se montó creo que menos de 10 años después de que los griegos habían derrotado a los persas en maratón o sea que eran realmente sus enemigos ahí y de lo que se trata esa tragedia es de cómo sufren los persas la derrota me parece algo muy notable y bueno ese es un epitafio muy comentado porque porque no menciona el haber sido un autor de tragedias y de lo que se siente orgulloso es de haber peleado contra los persas ni más ni menos y el epitafio obviamente no lo recuerdo de manera literal dice lo siguiente si mal no lo recuerdo aquí yace esquilo el ateniense muerto en la fértil Gela que es el lugar donde se murió de su valor pueden dar cuenta las llanuras de maratón y los medas de larga cabellera es decir los persas las guerras médicas ahora epitafio quizá no lo dijimos y que habría que haber comenzado con eso son las inscripciones o los epigramas funerarios o las inscripciones que hay sobre los sepulcros las lápidas y que es interesante porque los griegos no los escritores sino la gente en Grecia y Roma lo practicó muchísimo hay recopilaciones de los epitafios del mundo clásico antiguo donde la gente habla de le pone epitafio a sus padres muertos o a sus hijos muertos muchos son muy conmovedores también hubo el epitafio digamos tenía ese uso práctico para la gente común luego si también existió como género literario si queremos verlo así porque había epitafios inventados yo recuerdo haber leído aquí como entrada alguna vez un epitafio de Anite una poeta griega que está en la antología palatina acerca de un delfín muerto muy bonito ese si no lo recuerdo de manera literal hay un epitafio muy famoso que hizo una versión José Emilio Pacheco también de un autor de la antología griega no me acuerdo si fue Simónides o Arquíloco o cual que dice es muy bonito y es muy sencillo dice lo siguiente vivo fui manes el esclavo muerto ya soy par del rey Darío que se me hace muy bonito porque nos recuerda que la muerte es el gran igualador no la educación la muerte pero eso no lo escribían ellos porque también hay epitafios que la gente deja dicho escrito de yo quiero que esto ponga en mi lápida y otros que les dedican los que lo admiran la gente que lo quería con lo cual muchas veces le achacamos o le atribuimos el epitafio a la que está muerto y en realidad lo inventaron en el caso de Esquilo la mayoría de los expertos cree que lo escribió él el propio Esquilo aunque algunos se afirman que fueron sus hijos en el caso de epitafios literarios bueno pues ni siquiera el muerto simplemente se inventa en el caso del delfín pues lo inventan en el caso de que los familiares lo escriban también ahora hay epitafios donde el propio autor como dices lo deja escrito hay un caso muy singular que me gustaría recordar también que es el caso de Molière Molière recordemos que murió en escena haciendo bueno no murió en escena murió le dio un ataque se desvaneció en escena en la representación de su última obra que para colmo se llama el enfermo imaginario el hipocondriaco para que vean que se diera abierto en su caso no era imaginario él ya estaba enfermo y se murió unas horas después pero se desplomó haciendo la obra y además recordemos también que como era actor no se podía enterrar en la iglesia normalmente en terreno santo entonces la esposa cuando murió Molière le pidió permiso al rey para poder enterrar a Molière en la noche sin que nadie lo viera en el lugar donde estaban los niños no bautizados entonces a Molière lo enterraron en la parte del cementerio de los no bautizados y se quedó ahí en la noche no ya después lo pasaron ahorita pero ahí es donde lo enterraron originalmente y su epitafio es muy bonito tampoco lo recuerdo de manera literal pero dice más o menos lo siguiente aquí yace Molière el príncipe de los actores ahora estoy haciendo el papel de muerto y lo hago muy bien ese es buenísimo que se me hace una joya de epitafio y lo hago muy bien pero eso si tiene pinta que lo hizo él como gran actor ahora eso que dicen Laura es cierto dicen que la mayor parte de los epitafios no los escribieron los muertos o sea normalmente no los escribieron los muertos o sea normalmente y hasta se los cambia los muertos nunca escribieron nada los escribieron cuando estaban vivos para estar muertos pero mucha gente con mucha ironía y con mucho ingenio posiblemente se lo comentaron a alguien de a mí me gustaría ahorita que dijiste el del hipocondriaco el epitafio del hipocondriaco dice simplemente no que no pero luego hay muchos falsos porque por ejemplo se le atribuye el famoso de Grucho Marx que dicen perdonen que no me disculpen que no me levante en realidad la vida de Grucho Marx no dice nada en la de Bach no dice nada lo que pasa es que son estas leyendas urbanas que pues a partir de lo humorístico o lo graciosos que eran ellos se inventan hay una novela de Jesús Díaz un cubano que se llama la novela las palabras perdidas haciendo alusión a los pasos perdidos donde hay muchos epitafios cómicos que Raúl Rivero y él y otros amigos escribían contra los escritores consagrados los mataban a puro epitafio cuando estaban todavía vivos y hay unos muy muy graciosos por ejemplo había un un ensayista que se llamaba Desiderio Navarro y le escribieron este epitafio amigo mío ¿lo conociste? sí amigo mío mira pues algunos tienen muy mala leche la intención mala era de esos muchachos el señor director del cementerio exige a los bromistas de mal gusto que dejen de orinarse sobre el busto del notable ensayista Desiderio ese es muy bonito yo tengo uno clásico también de un clásico ya que comenzamos con los clásicos que está en picardía mexicana pero la construcción es perfecta además dice aquí yaces yaces bien tú descansas yo también ese tiene una métrica además impecable que el juego de yaces yaces bien es magnífico hay un museo en la Riviera Maya de hecho que bueno es un simula hacer un cementerio pero no hay hacer un cementerio y entonces todas las lápidas que son muy chiquititas por eso digo que es un museo más que otra cosa tienen una serie de epitafios que están hechas con verso con mucho chascarrillo y uno va caminando y se va riendo en realidad pero los muertos no son reales según yo no hay nadie enterrado ahí abajo pero ahora que me contradigan ellos pero lo que sí es que muchos autores lo que hacen sus seguidores sus fanáticos es poner o versos o por ejemplo todos los que luego han llevado a Pierre Lachez o a estos cementerios tan emblemáticos pues en realidad sí ponen luego frases emblemáticas que ellos han escrito pero ellos pues no no pensaron así son escritas por ellos pero como obra no para hacer un epitafio aunque luego pues alguien me imagino de sus descendientes decidió que sí pero lo que dice Pablo es para satirizar el epitafio desde la más remota antigüedad se ha utilizado para decir esto es lo que debería decir en la tumba de perenganito de tal nadie lo va a poner pero son mejores que cualquier epitafio real me acuerdo de otro también de Jesús Díaz y de Raúl Rivero que está en esa novela que dice dice esto se criticaba mucho que Alejo Carpentier no era realmente cubano pero era embajador de Cuba en Europa y hablaba con acento francés y todo el rollo y decía anuncia el cementerio de La Habana que deben apurarse para ver el cadáver de Alejo Carpentier vuelve a París la próxima semana y todo eso le escupó en la lápida porque no es fácil no, no, no esos eran totalmente imaginarios y no estaban ni siquiera en las lápidas era manera de como dice Germán pero sí a mí lo que sí me conmueve mucho y están publicados por Gredos son esos epitafios de la gente común que no eran escritores de la gente común y te das cuenta de lo frecuente que era la muerte infantil por ejemplo y de los jóvenes que morían las personas porque hay muchos muchísimos epitafios para niños que escriben los padres para sus hijos y es muy conmovedor muy conmovedor bueno voy a leer la dichosa definición invención que se cuenta como si fuera verdadera con el propósito de engañar la etimología de la palabra que buscamos guarda relación con los personajes del género bucólico abundante en enredos exageraciones y falsedades ok ahí y tenemos que libros tenemos editorial crítica y de Odette Galor este economista y pensador israelí el viaje de la humanidad otro periplo otro periplo que habla un poquito exactamente de que el progreso pues conlleva desigualdad y como esa brecha se hace cada vez más grande y saca algunas conclusiones para pues para la reflexión también mucho libro de ensayo futurista y de análisis presente que bien y tenemos otro libro de ensayos del José Gaos famoso traductor de Heidegger y filósofo él mismo también notable exiliado español que llegó a México de José Gaos filosofía de la técnica en una edición de María Antonia González Valero y Nicole Carafils espero verlo pronunciado bien cortesía de Heidegger y para ustedes editorial sexto piso este libro del fallecido Robert M. Piercy escrito en los 70's y es un libro muy querido para los los que andan en el periplo del viaje espiritual Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta donde hace una serie de correlaciones entre el mantener mecánicamente la motocicleta y administrar los momentos de la vida un libro que tuvo muchísimo éxito ese sí es un auténtico libro de culto culto en el sentido de que hay gente que le rinde culto a ese libro y que lo tienen subrayado a mí me encanta ese libro y lo tienen sí sí un súper libro bueno pues vamos a resguardarnos bajo una loza durante unos momentos ustedes aprovechen para hacer el epitaja mantenga gracias Gracias por ver el video. 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 Bueno, para mí los mejores poemas que he leído sobre Gato son de Olga Orozco. Olga Orozco es una poeta extraordinaria para mí y precisamente de todos sus libros, el que más me gusta se llama Cantos a Berenice. Berenice era su, hay uno que me gusta mucho, que también es un poema a su madre, a la madre de Olga Orozco. Sí, sí, sí. Y este a Berenice, para mí son los dos más logrados. O sea, que amaba mucho a su mami y amaba mucho a su gato. Y los de Berenice son verdaderamente espléndidos. Son reflexiones sobre todo el sustento real por la manera de ser de los gatos que ha creado cosas mitológicas. Si uno agarra el diccionario de símbolos de Chevalieri, va a ver que los gatos en una cultura significan buenos, en otra cultura significan malos. Y ahí habría que hacer una sistematización que excede el límite de mis capacidades. Esta noche. Los cantos de Berenice. ¿Perdón? No, nada más apuntar que los poemas de Olga Orozco están, hay una recopilación muy grande del Fondo de Cultura Económica. Sí, y ahí vienen algunos de los cantos de Berenice. Y en Adriana Hidalgo Editores está la poesía completa de Olga Orozco. Y bueno, ahorita, si decimos en la literatura, como decías, hay hasta textos de papiros egipcios que mencionan gatos, gatos importantes, y le rinden puntos. Dicen que una vez derrotaron a los egipcios solo mostrándoles gatos, porque no se atreven a pelear contra los gatos. Y en el Museo Británico hay ataúdcitos. Sí, de gatos, claro. Pero en literatura... En literatura hay otro libro muy importante. Yo no recuerdo el título, pero es el que dio origen al musical de Cats. Hay un libro de T.S. Eliot, donde todos los personajes son gatos. ¿Te acuerdas cómo se llama? Yo no me acuerdo. No me acuerdo del título, la verdad, pero bueno, pues esos son los poemas de gatos más populares hoy en día. Un texto que es espléndido, que se llama El gato, es de Juan García Ponce. Una novela. Primero fue un cuento, es un cuento, aparece como cuento en la edición del fondo que tiene tres cuentos. Claro, claro, sí. Y es una relación amorosa, una pareja que está triangulada por el gato. Es muy interesante lo que cuenta sobre ese cuento García Ponce, porque dice, bueno, el gato nunca existió en el referente real de esa relación amorosa que sí existió. Pero lo introduje para tener un tercer personaje en una pareja para volver más interesante el asunto. Para hacer un triángulo. En realidad sí tienen, es un, García Ponce es un escritor muy sutil en cuestiones así psicológicas y eso. Y luego, ciertamente, como dices, hizo una novela basándose en su propio cuento del gato. El único que yo conozco que la ha leído es Armando Pereira y le pregunté, y dice que es una novela muy buena. O sea, yo no la he leído. Y que lo que fue haciendo fue abriendo contextos de los distintos personajes. Y un gato que siempre tiene que salir es el gato negro de Edgar Allan Poe. Es el famoso, porque ese es el que da a la frase, aquí hay gato encerrado. Porque precisamente se trata de un gato que queda. Y el gato encerrado más famoso es el gato de Schrodinger, que está encerrado y está vivo y muerto al mismo tiempo. Ya que están hablando de vivir y de morir, todo el programa nos lo hemos pasado con eso. Habría que también hablar un poco de la literatura infantil o del gato, lejos de ser, claro, los animales siempre son un recurso maravilloso para la lectura. Sí, desde eso. Pero hay algunas cosas maravillosas, como has visto a mi gato, Deri y Carla, por ejemplo. O ahora hay uno de Alberto Montt, que es este chileno ilustrador maravilloso, solo necesita un gato y no es recíproco. ¿Cómo se llama el libro? Solo necesita un gato y no es recíproco. Es decir, el gato no me necesita a mí. Y es como un homenaje que le hace a, yo no sé cuántos gatos ha tenido Alberto Montt, pero un montón. Y luego hay millones de gatos de Wanda Wagh, que es una de las mejores que hay. Y el abecedario que es de Kate and Cat, es un álbum de fotos del fotógrafo Andy Brock. Pero bueno, hay muchísimos y es maravilloso. Un gato cruza el puente de la luna, dice un verso de Octavio Paz. Pues aquí no sé qué vamos a cruzar esta noche, pero nos van a cruzar el pescuezo si no damos ya las respuestas, porque es momento de irnos. Les estábamos preguntando en redes hace ratito. Topaje, soldado y poeta, que pidió venir a nuestro continente para llegar donde otro no ha llegado. Sentenciado a muerte, recibió el perdón cuando estaban a punto de ejecutarlo. Como censor de libros, aprobó la Eneida. Fue acusado de exaltar en demasía el coraje de los indígenas y lo mencionan el cura y el barbero. Según Pablo Bullosa, no hemos hablado de él en 20 años, pero es momento de mencionarlo y dejarlo pendiente para otro programa. Alonso de Ercilla. Ese es nuestro personaje. Hablemos de él en el programa épico. Total, ya nos vamos a ir. La dichosa palabra del día de hoy, invención que se cuenta como si fuera verdadera, con el propósito de engañar. La etimología de la palabra que buscamos guarda relación con los personajes del género bucólico, abundante en enredos, exageraciones y falsedades. Bonita palabra como todas las de los sábados por la noche, patraña. Tiene de todo esa maravillosa palabra. Originalmente era pastraña, viene de pastor. ¿Ah, sí? Porque me engañaban. Por eso lo bucólico. Chicos, yo nada más les digo que la semana que viene toca hablar de la Z y ustedes saquen sus propias conclusiones. Aquí es momento de despedir el día de hoy, así que Germán Ortega, Eduardo Casar, Pablo Bullosa. Laura García. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, sean felices, pasen buena semana, nos vemos el sábado. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.